Música Recibí esta carta de entrega inmediata y sé de quién es Con mirar mi nombre, escrito en el sobre, ya lo adiviné Que me importa que ría o que llore, quien ella me implore, que quiere volver Arrojando en el fuego esta carta de entrega inmediata, no la he de leer Poco a poco en fuego se va consumiendo y llega a su fin En cenizas blancas se quedó esa carta que nunca leí Que me importa que en ella implorara o me reclamara mi justa razón De esa carta con llantos sonrisas quedaron cenizas que el viento arrastró Música 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 Música